Bueno, acá estamos con el chofer, miren que buen día, buenísimo, el mismo chofer de siempre, el mismo equipo, este es el mismo equipo, gente de la gira, yo les cuento que tengo dengue. Qué túl, bueno, al encuentro con Ila y con Diego, comienza esta gira por Rosario, San Perfé, así es bueno, qué túl, bueno, qué túl, finalmente acá estoy en el hotel, muy lindo el hotel, miren. Se ve chiquito acá, pero es grande el cuarto, muy lindo, todo nuevo, hermoso, y el viaje, viajé con Diego Frenkel, decidí no filmar porque estábamos concentrados charlando, hablando de nuestras cosas, Ilda Lizarazu vino por otro lado con su camioneta, va a llegar un poco más tarde, o sea que bueno, ahora en breve vamos a probar el sonido y sigo compartiendo con ustedes esta parte 2 de la gira de Ilda Lizarazu, Diego Frenkel y Leo García. Yeah, aguante tanguito. Bueno gente, ya estoy acá, miren qué linda es la escultura y qué lindo el hotel, allá está yendo Diego, yo creo que tengo dengue, gente. Bueno, vamos a la prueba del sonido, la señora Lizarazu, ¿sabe usted dónde anda? Estamos buscando la señora Lizarazu. ¿Qué te hizo? ¿No llegó todavía? Sí, ya llegó, está acá en el rastler. Pero por favor, señora Madonna, llegue. Bueno, acá estamos con el chofer, miren qué buenísimo, buenísimo, el mismo chofer de siempre, el mismo equipo, este es el mismo equipo, gente de la gira, yo les cuento que tengo dengue. Mientras seguimos, acabo de ver un dibujo, y Rosario es hermoso, gente. Rosario es una belleza, todo, 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 todo. Y bueno, no sé si la gente de otras provincias de mi país, la gente más buena, más linda, más talentosa y más humilde es la de Rosario. El resto tiene sus mañas. La tierra de Lito Nevia, señores. Hoy yo le dije a Hilda y a Diego de que podíamos hacer una versión improvisada de la balsa, en homenaje a nuestro querido Lito Nevia. Así que veremos a ver qué onda, qué nos sale, con qué nos vamos a encontrar. Les cuento también que invité a los chicos de Desmontaje. ¿Conocés a Desmontaje? Es una banda, es una banda rosarina de acá, maravillosa. Hermosa música, si los chicos de Desmontaje va a ir uno de ellos, va a cantar un tema. Le dije dos, pero ahora yo lo bajé la idea, va a cantar un solo tema, pero tengo media hora para hacer, si no me va a dar el baral show. Entonces, los chicos de Desmontaje, invité también a Federico Leites, que es un amigo mío divino. También va a venir Pablo, con B corta, que es un chico, un productor de música EDM, que tiene 15 años, es un talento de acá de Rosario, viene con sus papás. ¿Qué más? Bueno, ahora me olvidé, es el producto del dengue. Bueno, gente, acabo de ver un mega póster gigante, una ficha de Ricardo Soulet, el líder de Box Day, que toca, pero miren la gente de Rosario, lo vi yo, ustedes, no. A mi manera, mirá, lo trajimos a Fran Sinatra. Aparte, en forma italiana. Es total, estamos teniendo una ley de atracción que asusta, gente, así que no voy a hablar más del dengue. Muy bien, ya llegamos, dentro de la Vardén, classic, divino. Vamos a estacionar acá, en la Catonal, un ratito así bajan, estamos cerquita. Ahí también, soy el organizador, ¿cómo anda? Bueno, llegamos, ya está, yo estaba esperando mucho este momento, gente, estaba esperando realmente mucho llegar a este lugar, quería un escenario de verdad, acá lo tenés. Vamos a entrar a la Quirombo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. El clásico teatro La Vardén. Aquí también, este, Pito Paez, este, grabó su disco, circo beat, y, así que, bueno, significa mucho. Ah, ya está la selena, pero por favor. Pero acá está mi amiga, mi querida amiga. Hola, corazón. Hola, corazón. Nuestro amigo, el productor. Hola. Hola, Dios. Muy querido. Hola, corazón. Hola. Ay, qué rico huele. ¿Cómo está? La asistente más genial del mundo. Hola, Leo. Y vino, qué hermoso. Ay, Dios. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ay, Dios, la Virgen. Café Free. Café Free y Wi-Fi. Este es... Wi-Fi. ¿Está bien? Hola, hola. ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, acá tenemos el mejor trío del rock nacional actual, mi amor. Yo me acaloreé y pensé que tenía fiebre. Acá en Santa Fe hacen repelente. Lo escuché hoy. Buenísimo. Hay que comprar repelente santafecino. Acá, ¿de dónde hay? La Lupera de Santa Lucía. Miren qué lupera tan hermosa. Bueno, entonces ya quedó bien. Ah, ¿de dónde está? Sí, así es más. Por eso me gustaría dos más para probar. ¿Dónde está? Sí. Bueno, ahí están robando sonido Diego. Yo me encontré con mis amigos de desmontaje. ¿Cómo están? ¿Cómo están chingados? Todo bien. Pero miren, acá estamos de vuelta. Pero qué buena onda. Los teníamos que reencontrar. Así que bueno. Son donde yo pongo el ojo. Sí, totalmente. Uno se me escapo. Y estos chicos, aparte de ser muy talentosos y de ser buenas canciones, trabajan mucho. Y está más. Ellos van para Buenos Aires a la conquista. Invierten tiempo, trabajo. Y están producidos por gente grosa. Tocan con gente grosa, como yo. Bueno, estamos con la maquinola. Yes. Solamente esa maquinita. Ah, pero entonces es un montón. Bueno, acá estoy probando sonido. La cosa va bien. Va bien. ¿Cómo estamos ahí? Perfecto. Muy bien. Más que encaminado. Fantástico. Ahora vamos a probar sonido Isla con Sebastián. Y... Vamos. Divina la chica del stage. ¿No? ¿Qué tal, Rosario? Leo. Qué hermosos. Qué felicidad estar aquí. Hace cinco años que no estoy en Rosario tocando en vivo. Aquí Leo García. Yes. Quiero que me trajes suavemente. Quiero que me trajes suavemente. Que onda. No me golpeé tan fuerte, quedé más de petizo nada más. Sí, bajé por lo menos 20 centímetros. Qué hermosa ilusión, qué hermosa ilusión, qué bueno el verde fluo con los desmontajes. Rosario, Rosario, qué hermoso, se te percibe. Se percibe como voy a liderar el mundo, yo ya prendo la cámara y me endemoño. Hilda me dijo una vez cuántos papelones que te mandaste y tiene mucha razón, por eso es una genial. Bueno, pero me curaste porque cuando ella me dijo eso fue como llamaba la atención. Yo le dije a mi hermana, vos sabés que Hilda me dijo que hice papelones en red. Me dijo, tiene razón, me dijo. Sí, yo me metí en tus libros tremendos. Pero fuiste muy buena consejera con eso. Qué lindo. Sí, porque ella cuida, y vos sos una gran artista y una gran colega, porque vos cuidás al colega. Porque ella me dijo, mirá, presta atención porque viste, papi, no se te ve muy bien. No hay que comerse tanto como estamos haciendo ahora. No, pero ahora estamos en vivo fresquito. Estamos fresquitos y estamos contentos. Dejé las drogas en el otro pantalón. Los firmos somos perfeccionistas. Los firmos somos perfeccionistas. Los firmos son perfeccionistas. ¿De qué signo? Tauro. De Tauro. Tauro. Luna en Scorpio. La ronda, Luna en Scorpio. La ronda, Luna en Scorpio. Como me gusta considera a ti, tenía Luna en Scorpio. Pero era de Leo. Y Leo de Saurio. Yo tengo Luna en Pisces. Y Ascendente en Leo. Narcisista. Voy a insistir y voy a empoderarme de todo. Y van a tener que venir de rodillas. Aguante y odio. Sí, sí, sí. Está bueno que puedan educar un público absolutamente cabeza. Nanu, mi favorita. Mi cantante favorita, Nanu. De Crazy Latina. Soy fan de ella, te quiero. Si me ves ahí, te voy a encontrar a vos, Nanu. Bueno, le estoy dando consejo a los chicos de esta banda. Para que yo no los quiero escrachar. Mira esta. Es una influencer que tiene 7 millones de seguidores. Tranqui, jefe. Sí, pero pongámoslo. Y tiene talento en sí. Es re linda. Bueno, perfecto, Nancy. Está cantando Diego Frenkel. Lo adoro, pero no nos podemos acercar. Porque voy a quedar un boludo y me va a ver la gente. Después lo van a ver en otros videos. Ah, bueno. Después veo como consigo. Porque vieron que este vlog es real. Va a que estés. O sea, no puede firmar cuando yo estoy cantando. ¿Me entienden? Ay, me veo horrible chicos. Porque tengo dengue. Acuérdense que estoy cantando con dengue. Pero el dengue lo bueno es que no se contagien. Así que ahora hacemos una joder energía a la san puta. Este chico tiene que sacarse. El celular no puede más. El celular está dispoder. No quiero iris님. Tiempo, Tiempo, Tiempo. Tiempo, Tiempo. Alióis... Tiempo, Tiempo. Tiempo. concentrados con el show. Bueno y ahí está el show de Hilda, nos vinimos acá con los chicos. Bueno, y esta historia continuará. Ah, después hago una cosita. Bueno, ahora sí me encuentro con Diego y con Hilda arriba del escenario. Vamos. Yo. Te quiero. ¿Y Diego? ¿Dónde está? Diego, por favor. El señor Frenkel, por favor. Diego. Señor Frenkel, se lo espera en el escenario. Diego. ¿Cómo se dice? ¿Vos imaginaste que alguna vez íbamos a estar jugando así? Porque no estás filmando. Bueno, no te filmo. ¿Tenés la voz en el monitor? Un aplauso para todos nosotros. En el lugar, acá estamos. Ya está. Esto me lo llevo en el corazón. Ya volveré con el pendrive de David Guetta vuelvo. La puta que lo parió.